Para conocer la parte de los términos anatómicos, primero tenemos que saber algunas definiciones o conceptos que ustedes tienen que dominar en la parte improductoria de la anatomía. Primero, ¿qué es la anatomía? ¿Alguno de ustedes sabe? Definición, ¿no? La anatomía podemos definirla como ciencia que se encarga del estudio de la estructura y forma de cuerpo humano. Esta es la anatomía humana. Hay numerosos tipos de anatomía, tenemos anatomía descriptiva, topográfica, funcional, anatomía clínica, anatomía aplicada, bien, anatomía del deporte, anatomía artística, anatomía para entrenadores, anatomía para profesores de educación física. No es la misma anatomía que ustedes van a estar viendo aquí. Esta es una anatomía dirigida por estudiantes para la medicina en este caso. ¿Hay anatomía para odontólogos? No, sí, es la misma. Recuerda que ellos nada más tienen que saber de cabeza y cuello. Ten en cuenta que la anatomía que vamos a estar abarcando acá principalmente, será la anatomía topográfica, descriptiva y la anatomía funcional. Al final vamos a agregar partecitas de la anatomía clínica, de conocer algunos conceptos, o términos médicos que es importante para todos ustedes. En el caso del estudio del cuerpo humano, recordad que el cuerpo humano se va a estudiar en bipedestación. Bipedestación es en sus dos pies, de pie, parados mirando hacia el frente. Con la palma de la mano hacia adelante, los pulgados hacia afuera, los pies juntos. Esa viene siendo la posición anatómica. Entonces el individuo se va a estudiar en posición anatómica. Y todo lo que está relacionado aquí, hay unos términos que se van a utilizar. Todo lo que está próximo a la cabeza, ahí vamos a estar hablando de superior, craneal o cefálico. Bien. Entonces eso significa que está próximo a la cabeza, o es superior. En el caso de las extremidades, ¿por qué se llaman extremidades superiores? Porque están más próximos a la cabeza. Extremidades inferiores están alejadas a la cabeza. En el caso de otros términos, tenemos el término inferior o caudal, que es sinónimo. El caudal significa que es próximo a la cola, la posición más inferior del cuerpo. Bueno, ¿cuál es la cola del ser humano? El coxis. El coxis. El coxis, aquí tenemos, que es el temo de sí. Acá. Que está articulado, perteneciente a la columna vertebral. Se articula justamente con el saco. Que es la fusión de varias vértebras que formamos en los huesos. Entonces, ahí vamos a tener en cuenta, que todo lo que se encuentra inferiormente, o caudalmente, hablamos que está próximo a los pies. Y de ahí viene el término. Caudal significa cola. El ser humano también tiene la cola, llamada cola de caballo. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa, la cola de caballo? Aquí se profunda, aquí para que me entiendan. Si no, la va profunda, no entiendan. La cola de caballo es esta en la médula espinal. La parte terminal de la médula. Después que termina, hay unos nervios que se proyectan, hacemos agujeros sacros, justamente. Esos nervios que se ven aquí, son los que van a formar la cola de caballo. Se llama así por la forma, la apariencia que tiene a una cola de caballo. No iban a pensar que era una melena. Los cabellos largos que tiene la fila. Sí, no. Entonces, tener en cuenta ahí este término, cola de caballo también llamada cauda. ¿Cauda es qué? ¿Cómo se le llaman a los caballos? Bobino. Bobino, ¿no? Eso es otro. Se llama equinos. Equinos. Entonces, usted agarra y usa el término médico para la utilización. En vez de decirle cola de caballo, usted dice caudequino. La cauda equina. Existe también un síndrome. Se llama así, síndrome de la caudequina. ¿De qué estamos hablando? Del síndrome de la cola de caballo. Bien, entonces usted como ya médico, cuando llegue a unos niveles, más adelante, en este caso en otras asignaturas, le estarán hablando de otros términos. Y ya usted, si usted comienza desde ahora a manejar ese término, ya cuando se le mencionen ese, usted va a estar así. Yo me sé ese. ¿Y de dónde se sabe eso? O que estudio antes de él. Me lo leí en el libro por ahí. Que yo tengo en la casa. De neurociencia. Neurociencia. ¿Y tú estás de ese nivel? No, pero me lo leí. Hice algunos términos que tú no todos los sabes. Por ejemplo, o prolaria. ¿Qué es eso? Tenemos también, señores, los otros términos que se van a utilizar acá en anatomía. El término anterior, o vendrá, significa que todo está próximo a la frente, o la parte anterior. Significa el término anterior. Bien. Anterior, o vendrá, es el sinónimo. El término posterior, es el hígado relacionado con la espalda, o dorso. Dorsal, posterior. Entonces, también vamos a utilizar otros términos, como es el caso de mediar y lateral. Hay un eje, que es el eje del cuerpo, que se encuentra en la línea media, que también coincide con un plano, que es el plano medio sagitario. Ahí vamos a estar hablando de todo lo que se encuentra próximo a la línea media. También, hablamos de mediar. Se le agrega un ángel, un á y un ángel, mediar. Es diferente a medio. Entonces, también vamos a estar hablando de lateral. Lateral significa que está alejado de la línea media. Bien. Alejado de la línea media. Y también, en el caso de algunos términos de movimiento, que mencionaremos más adelante, estaremos relacionando eso con algunos músculos que pueden actuar haciendo el tipo de movimiento. Tenemos también otros términos que hay que utilizar para, aparte de anatomía, cuál sería, superficial y profundo. Superficial, que significa que está próximo a la superficie. ¿Cuál es la superficie del cuerpo? La piel. Entonces, superficie. Acá hay unos músculos que están así, justamente, que ustedes pueden, en este caso, ver si se ejercita. Que serían algunos músculos de membro superior y membro inferior, que son superficiales. Significa que están próximos a la piel. Ya lo que está más profundo, eso usted no lo va a poder ver, significa que está más próximo a la parte más profunda del cuerpo. ¿Cuál serían? Los huesos. Entonces, lo que está más próximo a los huesos serían, entonces, profundos, o músculos más profundos. En el caso también, otros términos, que serían el término medial y lateral, que utilizamos anteriormente, también serían externo e interno. Es sinónimo. Externo es lo mismo que lateral. Inmediato es lo mismo que interno. Bien. En el caso de términos de movimiento, tenemos que conocer algunos de ellos. En el caso de la flexión, que es un movimiento donde va a diminuir el ángulo. Se utiliza el miembros superior. Pero, todo lo que en la parte anterior hace esto, sería la flexión, en el caso de la mano, los dedos. Significa que el ángulo va disminuyendo. La extensión sería, entonces, un término opuesto a la flexión. Aquí aumenta el ángulo. Y, por lo tanto, sería extensión. Otro término sería rotación interna, rotación externa. La aducción sería, en este caso, cuando el brazo o, en este caso, el miembros superior está alejado de la línea media. Hablamos de abducción. Y la aducción es cuando yo pego la extremidad hacia la línea media o al tronco, en este caso. O lo llevo a la línea media o lo llevo al tronco. Aducción. Y la abducción sería lo contrario. Separar. Entonces, sería separación o abducción. Y la aducción o aproximación. Bien. Tenemos otros términos que serían, en el caso del miembro superior, en el alto brazo, tenemos la suspinación. El que suspina es el que pide. La gente que anda en el semáforo, suspinando. Carrito por carrito. Hola. Te lo oí. Entonces, suspinación es llevar la palma de la mano hacia adelante y pulgar hacia afuera. El que pide. Y pronación sería llevar la palma de la mano hacia atrás y el pulgar hacia adelante. También está la pronación y la suspinación. Hay unos músculos que se llaman así mismos. Músculos suspinadores y músculos pronadores. Pronadores redondos, pronadores cuadrados, suspinadores cortos, o en este caso, músculos suspinadores. Y el brazo para que relleno. Entonces, tener en cuenta esos términos. En el caso del miembro inferior, en el caso del músculo, los músculos del compartimento anterior que actúan en la pierna son extensores. Por ejemplo, el quadras, él es bien de la pierna. En el caso de los posteriores, son flexores. Ellos flexionan la pierna y lo llevan hacia atrás. Entonces, ahí el ángulo va a diminuir o aumentar. Si es en el caso de la cadera, lo que está en adelante, acá en el músculo, ahí sería flexor de cadera. Y lo que está en atrás, en el caso del glúteo mayor, sería extensor de cadera. Entonces, ya ahí estamos involucrando los términos del movimiento con el sistema muscular. A la hora del examen, yo lo puedo preguntar cualquier cosita de eso. Y usted tiene que decirme qué es lo que estamos mencionando. Y esa sería la reproducción, señores, que ustedes tienen que ir nominando. De términos anatómicos. Hay otro término que se denomina circunducción, que es el movimiento en 360 grados. Eso lo pueden hacer ahí dos articulaciones muy importantes. Que es la articulación del hombro. O, voy a enumerar la articulación de la cadera, que también puede hacer el movimiento de la circunducción. Entonces, de ellas, recordad, hay un término ahí que se utiliza cuando el hueso se sabe de su lugar de articulación. Hablamos ahí de una luxación. Ustedes conocen que se deslocó el brazo. O, en este caso, se desabó el brazo. Eso sería luxación. Si hay una pelea de continuidad del hueso, ahí entonces utilizamos el término que se llama fractura. Ustedes dicen que se le rompe un brazo. Esa sería una fractura, una pérdida o una solución de continuidad óseo o del hueso. Si hay una pelea de continuidad de la piel, o una solución de continuidad de la piel, ¿de qué hablamos ahí? Hablamos de una herida. ¿Qué es una herida? Es una pérdida o solución de continuidad de la piel. ¿Y una hemorragia qué es? Herida que es exactamente. Hemorragia, sí. Entonces, hemorragia, sí. Entonces, hemorragia, sí. Y ranca, salida de. Entonces, una salida ó pérdida de sangre que tenemos ahí. Por múltiples razones. Vamos a pucir para acá, que sería la versión del vaso sanguíneo. Esos son los términos que ustedes tienen que dominar, señores. Ya saben, bájense a estudiar y manejen todo eso. Vamos a pucir para acá. Vamos a pucir para acá. Vamos a pucir para acá. Vamos a pucir para acá.